Volvemos al aire, 9 minutos pasan de las 10 de la mañana, 21 grados 8 décimos, la temperatura en la ciudad de Chacabuco y ya lo tenemos con nosotros en nuestra mesa de trabajo a Claudio Brindisi, él es secretario de gobierno y ahora, por las vacaciones de nuestro intendente Mauricio Barrientos, es el intendente interino o viceintendente, cargo que no existe. Buen día por la mañana, gracias por venir. Buen día, sí, no, el cargo de viceintendente en la provincia no existe, es a cargo interinamente del municipio. Bien, ¿cómo es estar a cargo interinamente del municipio? No, mirá, es una cuestión, bueno, yo hace un año y pico que soy secretario de gobierno, o sea que en la gestión estoy en lo diario, así que bueno, los cambios, bueno, con respecto a mi situación, es más o menos la misma, uno cuando uno encabeza la lista de concejales sabe que esto va a ocurrir, en un momento el intendente va a pedir licencia, y bueno, es estar a lo mejor lo que hacemos diariamente, bueno, con más firmas, más intensivo, algunas firmas más, bueno, de alguna responsabilidad más, por supuesto, pero bueno, con la tranquilidad de la relación que mantenemos con Mauricio, bueno, de que sabemos mutuamente, y estamos todo el año trabajando juntos. Esta pregunta tiene que ver con algo que veníamos hablando con Rita, por eso surge, si no, no hubiera surgido nunca. Hace unos 15 días se habló de crear el cargo de viceintendente en los medios de comunicación, entonces decíamos con Rita, ¿para qué? Porque otro cargo sería otro sueldo, ¿no? Entonces, pero preguntamos, ¿el intendente interino cuando asume como intendente interino, ¿tiene otro sueldo? Cobra el sueldo del intendente, por esos días. Sí, de los días que lo suplanta, cobra el sueldo del intendente. Hay, creo que hay unas provincias que lo tienen el cargo de... Acá, bueno, por la ley, por la constitución provincial y la ley de... No existe. No, no existe, y es el primer concejal que acompaña la lista del intendente, quien lo suplanta en caso de licencia, bueno, en otro caso también. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Bien. Y decíamos también, lo planteamos cuando comenzaba el programa, que ayer salió una nota en el diario de hoy, ayer a la mañana, que se titulaba, recurrirán a la justicia para que el municipio provea agua sin arsénico, y lo dijo Mariano Cámara, diciendo que hace un montón de tiempo que tenemos la planta de osmosis inversa, que no se pone en funcionamiento y que van a recurrir a la justicia, y que esto, obviamente, acompaña a Graciela Rodríguez y algunos otros concejales. A la tarde vemos una foto del intendente interino, quien nos está acompañando a esta mesa de trabajo, junto al Secretario de Obras Públicas, recorriendo la planta de tratamiento de agua por osmosis. La pregunta es, ¿los mandó el diario de hoy o estaba en la agenda? No, son... bueno, ahora, para ponerte en situación, ahora voy a O'Higgins, bueno, estamos reparando un puente, voy nuevamente con Norberto Queregeta, se está haciendo un trabajo, bueno, vamos a recorrerlo. Esto de la planta, en realidad, está a punto de terminarse, se hizo una ampliación, que en su momento se habló, la ampliación que se hizo de la parte de Ilicia sería, se hizo un lugar para la atención del público, se hizo una extensión de los caños para tener cuatro canillas, para hacer el fraccionamiento del agua, y se hizo también un baño para el personal, que no contaba la planta, como estaba diseñada, lo que tenía anteriormente, un baño para el personal que se vaya a desempeñar ahí, y un lugar también para la higiene, una canilla para que se pueda higienizar quienes están en el lugar. Están en los últimos pasos de esta obra, ayer estaban colocando el portón para tener acceso directo ahí, porque tampoco había un alambrado, se están en los últimos pasos, ya en los últimos retoques, para terminar lo que se dijo en su momento, lo que hacía falta, y ponerla en funcionamiento. ¿De qué tiempo estamos hablando, Claudio? Yo calculo que es cuestión de día, están en los últimos retoques, ya hicieron todos los pisos, falta, creo que en la parte nueva, se hizo un alisado, que ahora hay que, creo que se pinta eso, bueno, están en los últimos retoques de la obra, estaban haciendo, abriendo, ya te digo, poniendo el portón, donde va a ingresar la gente, para no tener que ingresar por el SIC, bueno, que había un alambrado. Ahora, la pregunta es, puesto en funcionamiento la planta de Osmosis, ¿todos vamos a poder abrir la canilla y tener agua sin arsénico? Van a tener que ir a la planta a retirar el bidón con el agua tratada, esa es la función de la planta. Esto, bueno, ya el año pasado viene de larga data, la discusión con respecto al agua de Chacabuco. Quien quiera acceder al agua tratada, va a ir a la planta y va a retirar el agua tratada. ¿Y está pensado en la metodología de entregar un bidón por persona, por familia, por cada cuánto tiempo, todo eso ya está más o menos delimitado, o todavía no? No, está pensado, bueno, abrir, o sea, no poner límite, pero es base para el consumo. Está pensado abrirlo y poner un horario y que la gente vaya a retirar, quien quiera tratamiento. El tema de la producción, en principio no es inconveniente, se puede producir la cantidad y después hay que ver qué demanda va a haber. Y bueno, eso, y lo que va a permitir también la nueva construcción que se hizo, es que lo que estaba antes construido, donde estaba la planta, ahí va a poder servir como un pequeño depósito. Una de las cosas que faltan, un pequeño depósito como para tener, bueno, depositado, almacenado ahí para entregar en el momento que se llega. Bien. Claudio, viajás a O'Higgins, anticipaste que se trata de la reparación de un puente, contanos un poquito, porque bueno, hay una movida con respecto al ingreso de O'Higgins, que aparentemente en marzo se empezaría a construir o reconstruir o armar algo mejor para el ingreso a O'Higgins. Sí, con respecto a O'Higgins, bueno, son dos cuestiones distintas. Acá es un, bueno, la intensa lluvia, bueno, todo este, el año pasado, el año atípico, diríamos, con el clima que, bueno, provocó muchos daños, había carcomido así un puente, un pasaje, dirían, porque no es puente, porque están con caños. Bueno, se lo hubo que repararlo, se hizo con maquinaria municipal, hasta, bueno, justo llegó la última retroexcavadora con un brazo más largo que se utilizó esa maquinaria y lo hizo toda la gente del municipio, no se contrató a nadie y se está haciendo la reparación, hoy se va a llevar hormigón para, bueno, para terminar el trabajo y en eso era lo que estaban, bueno, que lo estaban reclamando la gente de O'Higgins, que lo usan para acudir a una parte de los campos. Con respecto al acceso, sí, bueno, el otro día se firmaron los contratos, el acceso de O'Higgins, que todavía está transitable, y en realidad el de Castilla fuimos hace unos días, bueno, ese directamente, realmente no se puede transitar. Se firmaron los contratos y, bueno, en marzo se comenzarían los trabajos de ambos accesos. Son obras esperadas por muchos años, una deuda pendiente con las localidades, Mauricio, bueno, apenas asumió, fue una de las prioridades, trabajó mucho, se reclamó y, bueno, hoy estamos en esta situación de a punto de empezar los trabajos previo a que ya se firmó los contratos respectivos. Claudio, ¿y en qué instancia se encuentra el reclamo del sector agropecuario? Sabemos que es una zona neurálgica en lo que respecta a campos, se está atravesando una situación bastante complicada el campo en esa zona. ¿Hay algo en vista como para dar una mano? Sí, te referís al tema de caminos y, bueno, se ha trabajado mucho, el año pasado realmente se ha trabajado mucho. Hoy contamos con tres retroexcavadoras que hasta hace poquito tiempo no las teníamos, que están dedicadas, bueno, ya te digo, una llegó hace 15 días y lo primero que hizo fue a reparar este puente. Las maquinarias propias, se contrató el año pasado a empresas privadas para muchos, se hizo mucho trabajo de limpieza de canales, se trató de aliviar, fue un año realmente... Más que nada, más allá de los caminos, que es todo un tema, los importantes ojos de agua que hay en los campos, todo esto de que se busca, el tema de que se solucionen los canales. Sí, bueno, eso es un tema complejo, porque en realidad todo el tema... O sea, el agua que está depositada en algún lado, si uno la saca, o sea, puede provocar problemas como pasa en Castilla en otro lado. O sea, con eso hay que ser muy cuidadosos, uno tiene conocimiento, bueno, por la otra vez en Castilla surgió el tema de los canales clandestinos, que cuando uno desvía el curso natural del agua, donde el agua tiene que estar depositada y la lleva para otro lado, puede provocar graves problemas. Entonces todo eso es la autoridad del agua quien tiene competencia sobre el asunto de los cursos del agua. Si me preguntaba a mí, yo te diría que en principio si el agua está acumulada en un lugar, porque nos toca un año llovedor como el 2014, y está acumulada ahí, es porque tiene que estar ahí, la naturaleza quiere que... o sea, nuestro suelo está hecho para que el agua esté ahí. Para el tema de canales hay que pedir las autorizaciones correspondientes, bueno, y si hacen los estudios no hay inconveniente, pero esa es una competencia de la provincia, no es del municipio, ese tema. Claudio, por indicio, última pregunta, y tiene que ver con lo que pasó con el fiscal Nisman, ayer estuvimos charlando con Gregorio Marciletti, que es licenciado en Ciencia Política, estuvimos hablando con el doctor Nelson Coronel, con sus diferentes opiniones, y una de las cosas que planteaba Gregorio Marciletti es que esto era el fin del kirchnerismo. Bueno, en tu opinión personal, ¿qué implica la muerte de Nisman dentro del kirchnerismo? No, mirá, primero hay que ser prudente, porque uno realmente, el conocimiento que tiene de estas cosas son limitados, y uno de los que ven, los que escucha, bueno, los que lee, uno no tiene conocimiento acabado de la situación. Es un, evidentemente, bueno, lo primero que es una consternación que nos provocó a todos, y el deseo de todo, creo que es de todo, de que esto se aclarezca, esta situación, qué fue lo que pasó y qué es lo que llevaron a esta situación. Y al fiscal, si fue un suicidio, a tomar esa determinación. ¿Qué costo político te parece que puede tener para el kirchnerismo? No, evidentemente, a quien perjudica esto es al gobierno. El tema es realmente que la justicia, lo más rápido posible, pueda determinar qué fue lo que pasó. Hay cosas extremadamente raras, qué sé yo, que le corresponde a la justicia, uno puede hacer una evaluación, ya te digo, del poco conocimiento que uno tiene de la situación, o de lo que dicen los medios. Yo no creo que sea el fin del kirchnerismo, por supuesto, del gobierno. Había una situación previa que se iba, supuestamente, el lunes, cuando el fiscal iba a la Cámara de Diputados, el gobierno, ante la acusación, estaba, por supuesto, en la posición de defenderse, que lo consideraba injusta y sin fundamento. Hasta ciertos medios, bueno, por eso es repetir lo que uno ve en los medios, Diario Nación, que decía que no tenía mucha consistencia la denuncia, o Canicova Corral, que había hecho algún tipo de comentario. Esto de la situación del fiscal, bueno, plantea una situación totalmente distinta. Uno ya te digo, pero no desde el punto de vista político, sino lo que uno escucha, hay cosas muy extrañas por medio. Ojalá, para el bien de todos, de la República y de todos los que están involucrados, de la familia, por supuesto, que padece la muerte de su ser querido, esto se resuelva lo más rápido posible y se encuentre una explicación a qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que llevó al fiscal a tomar esta determinación. Políticamente, ya te digo, no creo que sea el fin del gobierno. El gobierno va a tener, como se estaba defendiendo, de que lo que consideraba una acusación injusta lo va a seguir haciendo, la causa va a seguir, la justicia es así, o sea, no tiene la desaparición de una persona, no tiene por qué paralizar ninguna de las dos causas de la acusación que ahora estaba haciendo el fiscal, lo seguirá un nuevo fiscal, el gobierno tendrá el derecho a defenderse, como tenemos todos, y que surja la verdad del tema de la muerte del fiscal. Eso creo que es lo fundamental en este momento. Siempre digo última pregunta y en realidad tendría que seguir ante última. Última pregunta. Víctor Belforti está preparado para la candidatura y se está jugando dentro de la interna peronista esta cuestión, que ya sabemos, no nos vamos a meter en detalle de algo que ya sabemos. La pregunta es, ¿Víctor Belforti es Darío Golía o Víctor Belforti es Víctor Belforti? No, yo ni contestar Víctor Belforti. No, yo creo que Darío, por supuesto Darío, un ex intendente, actual legislador, no podemos confundir las personas. Creo que Víctor Belforti es él el que está tomando las decisiones que está tomando o lo que hace de su vida. Yo no lo considero que sea Darío, por supuesto. Son cuestiones totalmente distintas. Víctor, bueno, cada uno es responsable de lo que hace y de lo que deja hacer. No lo considero que sea lo mismo. Claudio Brindisi, muchísimas gracias por venir. ¿Hasta cuándo? ¿Te toca? Como intendente hasta el 31, hasta fin de enero. ¿Y en febrero qué haces? ¿Te clavamos la sombrilla? No, no, no. En febrero normalmente me reincorporo como secretario de gobierno a trabajar. ¿Y ahora suene? Y algunos días tomaremos a fin de febrero, creo. Bueno, si te vas a Mar del Plata y vas a la Personal Beach no podés llevar sombrilla. Acuérdate de lo que te digo. Veinticinco minutos pasan de las diez de la mañana. Pasó Claudio Brindisi, intendente interino en Sin Máscaras. Sin Máscaras. La imperfección también es parte de nosotros.